El siguiente fragmento es de la novela El Evangelio según Jesucristo de José Saramago, en particular la página 231, donde comienzan a nombrar todas las personas que morirán por Dios. Si no lo han leído, recomiendo ampliamente su lectura, y si ya lo leyeron, saben de qué parte hablo. —¿Todos esos tendrán que morir por ti? —preguntó Jesús. —Si planteas la cuestión en esos términos, sí, todos morirán por mí. —¿Y después? —Después, hijo mío, ya te lo he dicho, será una historia interminable de hierro y sangre, de fuego y de cenizas, un mar infinito de sufrimientos y de lágrimas. —¿Cuenta? Quiero saberlo todo. Dios suspiró, y en el tono monocorde de quien ha preferido adormecer la piedad y la misericordia, comenzó la letanía, por orden alfabético, para evitar problemas de precedencias. Adalberto de Praga, muerto con una labarda de siete puntas. Adriano, muerto a martillazos sobre un yunque. Afra de Usburgo, muerta en la hoguera. Agapito de Preneste, muerto en la hoguera, colgado por los pies. Agrícola de Bolonia, muerto crucificado y atravesado por clavos. Águeda de Sicilia, muerta con los senos cortados. Alfegio de Cantuaria, muerto de una paliza. Anastasio de Salona, muerto en la horca y decapitado. Anastasia de Sirmio, muerta en la hoguera y con los senos cortados. Anzano de Sena, a quien arrancaron las vísceras. Antonino de Pamiers, descuartizado. Antonio de Rivoli, muerto a pedradas y a quemado. Apolinar de Rávena, muerto a masazos. Apolonia de Alejandría, muerta en la hoguera después de arrancarle los dientes. Augusta de Treviso, decapitada y quemada. Aura de Hostia, muerta ahogada con una rueda de molino al cuello. Aurea de Siria, muerta y sangrada, sentada en una silla forrada por clavos. Auta, muerta a flechazos. Bávilas de Antoquía, decapitado. Bárbara de Nicomedia, decapitada. Bernabé de Chipre, muerto por lapidación y quemado. Beatriz de Roma, estrangulada. Benigno de Dijón, muerto a lanzazos. Blandina de León, muerta a cornadas de un toro bravo. Blas de Sebaste, muerto por cardas de hierro. Calixto, muerto con una rueda atada al cuello. Cassiano de Ímola, muerto por sus alumnos con un estilete. Cástulo, enterrado en vida. Catalina de Alejandría, decapitada. Cecilia de Roma, degollada. Cipriano de Cártago, decapitado. Ciro de Tarso, muerto niño aún por un juez que le golpeó la cabeza en las escaleras del tribunal. Claro de Nantes, decapitado. Claro de Viena, decapitado. Clemente, ahogado con un ancla al cuello. Crispín y Crispiniano de Suissons, decapitados. Cristina, de bolsano, muerta por todo cuanto se puede hacer con una muela de molino, rueda, tenazas, flechas y serpientes. Cucufate de Barcelona, despansurrado. Y al llegar al final de la letra C, Dios dijo, más adelante es todo igual, o casi. Son ya pocas las variaciones posibles, excepto las de detalle, que, por su refinamiento, serían muy largas de explicar. Quedémonos aquí. Continúa, dijo Jesús. Y Dios continuó, abreviando en lo posible. Donato de Arezzo, decapitado. Elifio de Rampillón, le cortará en la cubierta craniana. Emérita, quemada. Emilio de Trevi, decapitado. Esmerano de Ratisbona, amarrado en una escalera y muerto. Engracia de Zaragoza, decapitada. Erasmo de Gaeta, también llamado Telmo. Descoyuntado, por un cabrestante. Escubíbulo, decapitado. Esquilo de Suecia, lapidado. Esteban, lapidado. Eufemia de Calcedonia, le clavarán una espada. Eulalia de Mérida, decapitada. Eutropio de Sainz, cabeza cortada de un hachazo. Fabián, espada y cardas de hierro. Fede Agen, degollada. Felicidad y sus siete hijos, cabezas cortadas a espada. Félix y su hermano Adauto, Idem. Ferriolo de Besancón, decapitado. Fiel de Sigmarinem, con una masa rizada de púas. Filomena, flechas y áncora. Fermín de Pamplona, decapitado. Flavia de Omitlia, Idem. Fortunato de Ébora, tal vez Idem. Fructuoso de Tarragona, quemado. Gaudencio de Francia, decapitado. Gelacio, Idem. Mascardas de hierro. Genjulfo de Borgoña, cuernos. Asesinado por el amante de su mujer. Gerardo de Budapest, lanza. Gedeón de Colonia, decapitado. Gervasio y Protasio, gemelos. Idem. Godeliva de Guisteles, estrangulada. Coreti, María, Idem. Grato de Aosta, decapitado. Hermenegildo, hacha. Llerón, espada. Hipólito, arrastrado por un caballo. Ignacio de Acevedo, muerto por los calvinistas. Estos no son católicos. Inés de Roma, desventrada. Genaro de Nápoles, decapitado. Tras lanzarlo a las fieras y meterlo en un horno. Juana de Arco, quemada viva. Juan de Brito, degollado. Juan Fischer, decapitado. Juan Epomuceno, de Praga, ahogado. Juan de Prado, apuñalado en la cabeza. Julia de Córcega, le cortarán los senos y luego la crucificarán. Juliana de Nicomedia, decapitada. Justa y Rufina de Sevilla, una en la rueda. Otra estrangulada. Justina de Antoquía, quemada con pez hirviendo y decapitada. Justo y Pastor, pero no este aquí presente. De Alcalá de Herares, decapitados. Kilian de Wurzburg, decapitado. Leyer de Autum, idem. Después de arrancarle los ojos y la lengua. Leocadia de Toledo, despeñada. Liebín de Gante, le arrancarán la lengua y lo decapitarán. Lónginos, decapitado. Lorenzo, quemado en la parrilla. Ludmila de Praga, estrangulada. Lucía de Siracusa, degollada tras arrancarle los ojos. Majín de Tarragona, decapitado con una hoz de filo de sierra. Mamed de Capadocia, destripado. Manuel, Sabel e Ismael. Manuel con un clavo de hierro a cada lado del pecho. Y otro clavo, atravesándole la cabeza de oído aído. Todos degollados. Margarita de Antoquía, achón y peine de hierro. Mario de Persia, espada. Amputación de las manos. Martina de Roma, decapitada. Los mártires de Marruecos, Verrado de Cobio, Pedro de Gemianianio, Otón, Adjuto, Yacurcio, degollados. Los del Japón, veintiséis crucificados, lanceados y quemados. Mauricio de Agaune, espada. Meinrad de Isedén, masa. Menas de Alejandría, espada. Mercurio de Capadocia, decapitado. Moro, Tomás, idem. Nicacio de Reims, idem. Odilia de Uy, flechas. Pafnúcio, crucificado. Payo, descuartizado. Pancracio, decapitado. Pantaleón de Nicomedia, idem. Patroclo de Troyes y de Soest, idem. Paulo de Tarso, a quien deberás tu primera iglesia, idem. Pedro de Rates, espada. Pedro de Verona, cuchillo en la cabeza y puñal en el pecho. Perpetuo y felicidad de Cártago. Felicidad, era la esclava de Perpetua, corneadas por una vaca furiosa. Pía de Turnai, le cortarán el cráneo. Policarpo, apuñalado y quemado. Prisca de Roma, comida por los leones. Proceso y Martiniano, la misma muerte, creo. Quintino, clavos en la cabeza y en otras partes. Quirino Berroán, cráneo cerrado por arriba. Giteria de Coimbra, decapitada por su propio padre. Un horror. Renaud de Durmunt, masa de cantero. Reine de Alice, gladio. Restituta de Nápoles, hoguera. Rolando, espada. Román de Antioquía, lengua arrancada, estrangulamiento. ¿Aún no estás harto? Preguntó Dios a Jesús. Y Jesús respondió. Esa pregunta deberías hacértela a ti mismo. Continúa. Y Dios continúa. Sabiniano de Sens, degollado. Sabino de Asís, lapidado. Saturnino de Tolosa, arrastrado por un toro. Sebastián, flechas. Seguismundo, rey de los burgundios, lanzado a un pozo. Segundo de Asti, decapitado. Servacio de Tongres y de Mástic, muerto a golpes con un sueco, por imposible que parezca. Severo de Barcelona, un clavo en la cabeza. Chituel de Exéter, decapitado. Sinforiano de Autum, idem. Sixto, idem. Tarsicio, lapidado. Tecla de Iconio, amputada y quemada. Teodoro, hoguera. Tiburcio, decapitado. Timoteo de Feso, lapidado. Tirso, cerrado. Tomás Beckett, con una espada clavada en el cráneo. Torcuato y los 27, muertos por el general Musa, a las puertas de Guimaraes. Tropes de Pisa, decapitado. Urbano, idem. Valeria de Limoges, idem. Valeriano, idem. Venancio de Camerino, degollado. Vicente de Zaragoza, rueda y parrilla con púas. Virgilio de Trento, otro muerto a golpes de sueco. Vital de Rávena, lanza. Víctor, decapitado. Víctor de Marsella, degollado. Victoria de Roma, muerta después de arrancarle la lengua. Wilgeforte, o Liberata, o Eutropía, virgen, barbada, crucificada. Y otros, otros, otros. Idem, idem, idem. Basta. No basta, dijo Jesús. ¿A qué otros te refieres? ¿Crees que es realmente indispensable? Sí, lo creo. Me refiero a aquellos que no habiendo sido martirizados y muriendo de su muerte propia, sufrieron el martirio de las tentaciones de la carne, del mundo y del demonio, y que para vencerlas tuvieron que mortificar el cuerpo con el ayuno y la oración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!